Camino por mi barrio, te cruzo a diario comprando fruta Quiere que te lastimes, soy la más mala, soy la más puta Quiere que le invita a cenar, pero a mí no me gusta cocinar A mí me gusta que me cocinen, ver una peli que me lo... Quiere quedarse a dormir, pero en mi casa no puede, no Solo duermo con mi gata, con mi peluche, con chico, no Me testea lo borra, me pide no es que me ponga su borra Tu fantasía de amor, bitch, you know that no te enamore nunca de una zorra Y ahora, quiere que le invita a cenar, pero a mí no me gusta cocinar A mí me gusta que me cocinen, ver una peli que me lo... Quiere que le invita a cenar, pero a mí no me gusta cocinar A mí me gusta que me cocinen, ver una peli que me lo... A mí se me hace que quiere que se lo coma Y hace muchas horas estás cocinando solo Tengo el apetito y la actitud, y si intentan que voy directo al pool Quiero el canapé y el tiramisú, yo soy un glotón, quiero todo el menú Es que mami no sé más que hacer, ya probé el plan A, plan B, plan C Pero voy a ponerte al revés, lo sabemos desde la primera vez Es que mami no sé más que hacer, ya probé el plan A, plan B, plan C A mí me gusta como rebota mi cara y tu popola Quiere que le invita a cenar, pero a mí no me gusta cocinar A mí me gusta que me cocinen, ver una peli que me lo... Quiere que le invita a cenar, pero a mí no me gusta cocinar A mí me gusta que me cocinen, ver una peli que me lo... Oh, man